El equipo contrario, o sea, y lo fundamental, o empecemos a hablarlo, es cada uno marca al que tiene enfrente, o sea, tiene que seguir copiar al que tiene enfrente, o sea, hasta que cambian, digamos, cuando hay cambio de roles, cuando, o sea, copiamos el enfrente en zona, o sea, yo lo copio, si era el gaucho, si el gaucho troca con el otro, ya pasa a ser el mío el que cambió la posición, digamos. Es como la tocata, cuando se cruzan, yo marco al que se cruzó y marco en zona. ¿Está claro eso o no? Bueno, es un tema, entonces, tenemos que empezar a movernos y no quedarnos estáticos, y volviarnos de la pelota, sobre todo los que tienen roles de levantadores, solamente, como puede ser en la primera, el Oso, o Bauti ahora de tres, o el que esté de tres, en principio, tienen que mirar que está enfrente y seguir a su saltador, digamos. El saltador va a estar de frente y va a mirar un poco al contrario, escanear y escanear al tirador. Claro, eso, ¿qué vieron ustedes en el partido que les pasó? ¿Se acuerdan o...? Sí, es lo que vamos a presentar, que es la indecisión de ese que es el híbrido, entonces, Antonio Antador, no termina sin un lado. Entonces, no termina sin un lado. O es un santo de verga, no es un solo de la actitud de la... Esto no es para, como dice Martín siempre, no es para desgrachar a nadie, pero para empezar a ver, es como lo que nos pasa, ¿no? Ahí pone eso. Hay una magia de salto que también puede ser desinfracción si lo levantan. ¿Qué piensas de un más infracción? ¿No? ¿Qué piensas de un más? ¿No? ¿Whipies? No tengo ni idea. La puede ser estar antes, pero no te lo van a cobrar nunca, es algo que sea, uno de esos que... Que quedan colgados arriba, ¿no? Está bien, bueno. O sea, ese no te lo van a cobrar. Está bien, no importa. Ahí volvemos. Bueno, ahí queda el oso, que la función ahí es levantar. No hacemos nada. Tenemos que... El oso estaba, digamos, el último. El último está atrás. El último está atrás. Sí, pero la subimos marcando que es medio clavo. Pasó hasta afuera. Pero bueno, o sea, ahí no... Sí, 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 tengo que decirlo a fe. Tengo que decirlo a fe, digamos. A lo sumo, la soga marcará la cola, así que algo de medio, eso, pero... Lo primero que podemos hacer es no hacer nada, digamos. O sea... Vamos de atrás hacia adelante. El colo tiene que marcar el suyo a la misma altura un poquito más adelante. Pero no podemos dar tanta distancia. Lo primero que podemos hacer es que cuando volcamos la cola le sentábamos un poquito adelante. Porque suponemos que la pelota es medio chota. Está bien. Está bien. Pero... Pero mirá donde está el colo. Está un poquito adelante. Está... No lo sé. Porque está el que está parado del pelado. No, ese... Ahí no lo marca. Esa marca no sirve, digamos. Porque está delante de él. Ese la tenés que marcar vos. Vos tenés que marcar al cuarto y al quinto. ¿Ves? Y a lo sumo, al quinto, forzarle un tiro que sea preciso para que te pasen a vos. Si tiene un tiro preciso, buenísimo. Pero... Pero... El colo tiene que marcar al último, al anteúntico online. Que lo marca es más o menos a la bien altura un poquito más adelante. Y también escaneando que si el tipo se mueve para atrás y sale de las 15, dale un paso para atrás. Pero si el colo... Están todos malos. O sea, él está muy adelante y vos estás... No estás marcando... Estás demasiado adelante, digamos. Y yo también estoy... Después lo fuimos corregiendo. Pero yo también... Vos marcaba el pilar. Vos marcaba el pilar. Fueron medio franco. Medio franco. Único. Entonces, capaz que yo no tengo que poner delicadamente con el cuadrado que está ahí al lado. Vos tenés que marcar al tercero y Nico tiene que estar atento que no la tienen adelante, corta nada más. O sea, o vos y yo adelante, confié, o bien es fiel levantarme atrás. Exacto. También muy adelante. Tienes que estar más... Exacto. Eso puede pasar y tenemos que leerlo en el momento. Después lo fuimos corrigiendo, pero en el principio sí. Sí, lo fuimos en tiempo casi. Pero bueno, es justamente para... Si se nos presenta, para tenerlo en cuenta. El otro también, ¿viste? Hay que volver. O sea... Se van todos para atrás y tenemos que leer eso. Tenemos que estar atentos a lo que hay enfrente, digamos. Salvo los que son saltadores reales, que van a estar atentos al de enfrente y a la pelota. Los que son levantadores tienen que copiar al suyo. También está viendo lo que hace el saltador. Pero si se van todos para atrás, ahí no hay opción de otra cosa que la pelota vaya para atrás. El colo lo levantamos más o menos bien y a la altura que tiene que saltar. Sí, sí, es el petillo. No puede ganar. En Kulupa es lo mismo. Vamos a ver el par de Noy. Esa hora que viene, el último partido de Kulupa. Ellos también juegan a la cola y juegan con un tipo que es petillo, digamos. Tienen un buen tirador que sale de las 15, pero es un tipo petillo. Entonces, si nosotros podemos leer ese movimiento, levantarnos el colo atrás, se la tenemos que, por lo menos, complicar, ensuciar un poco la pelota, digamos. Vamos a ver, pasa lo mismo. Este es el que usaste a Confeden. Este es el del oso. Y estos dos son los que en la cola. Tenemos que estar con la misma altura o un poquito más adelante. No darle tanta distancia. Ahí en algún lugar estamos mejor. Más o menos queda en la cola. Ahí en la cola estábamos bien. Y adelante también. Gracias. Para mí el line de 6 es el line más fácil de defender. Con dos torres que se muevan. yendo a lo que tenemos enfrente, es muy difícil que te hagan el, digamos. O sea, eso, nosotros, de hecho, no hacemos la IT6 porque es fácil marcarlo, digamos. Yo lo marcaría con dos torres claras. Lo que hicimos al choque de último, que llevaba dos a la hora de ese momento. ¿Qué? Y después pusimos al choque de último y quedaban todos los soldadores. ¿Está bien? Pero todavía fue la hora. Pues, o mejor, si son 6, determinar dos trifectas, o sea, con un soldador que haga una. Creo que sí, exactamente. Si le des dos, la IT6, que en realidad, la verdad que el año pasado, no me acuerdo si había algún equipo que jugó contra vosotros que tenía la IT6. Hace muy poco, digamos. Hacer por ejemplo ahí, yo cambiarlo en principio. Podría ser que... Sí, sí. Que levantarle el colo, que quizás es más fácil, y vos atrás y el culo y choco adelante. Pero tenemos que moverlo bien, digamos. Si pasa esto, no. No, no, no. Puntualmente la IT6, que yo creo que es difícil que te pongas en la IT6. Salvo, bueno, como no es único, el tema de piñata que nosotros lo tenemos preterminado. Pero que hay mucho movimiento en el medio y que es muy difícil de marcar porque hay como dos o tres amagues. Entonces, ahí se lo desarmó bastante. Si no, es un ranking en general es bastante fácil de copiar y el medio-crown, que es el sepio-forward, va a estar, por la pasada, marcando la bola de line. No, 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 ven que salta. Saltan los dos y, o sea, en el medio de las dos perfectas, o sea, claramente si van a definir ahí el movimiento, van a saltar ahí. Claro, lo vas a mover, lo vas a copiar lo que te dice enfrente, digamos. Entonces ahí se hace un 666. Claro, si se hace un 666 quedan dos. Y la frase es frente para adelante, digamos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estoy hablando online, pero sí con el tema defensivo. Digamos, estamos yendo para arriba a buscarlo. O sea, el tema de defensa, tenemos que ser más sólidos y ir abajo, o sea, talar abajo, sino por arriba otro tema de lo que pasó en la cama del line de seis es el que está en BOSCRAUM si, no se porque estoy parado ahí estamos agarrando en medio y pegado a lo que pasó que armaron ese es el 5 ese es el 6 esa es la defensa más chota de todas pero por eso digo si es la del 6 yo le llevo un montón hay que marcarlo, copiarlo con dos tores ojalá se repita porque en realidad es muy fácil de marcar